¡Suscríbete! Y entonces tiene que trabajar, ¿no? Para asistir y comer. Correcto. ¿No? A mí no me apagan todos mis papás. Correcto. A mí, sí. Bueno. Teniendo eso en cuenta, me surgió una cuestión laboral, lo cual me va a hacer viajar un poco y no estar en la Ciudad de México varios días, lo cual nos va a complicar, pero no nos va a impedir crear los videos. Posiblemente nos tardamos un poquito más en subir algunos o a los horarios que eran diferentes, pero vamos a luchar arduamente contra todas las adversidades para traerles todo el contenido que ustedes necesitan. Fidistemente, esta cuestión también nos va a agarrar durante el aniversario, pero no se preocupen, van a haber muchos amans, porque se tienen que hacer. Oh, sí. Porque ese Vegeta va a ser mío, yo lo sé. Tú, Vegeta, serás mío. Correcto. Entonces, dentro de todo eso, vamos a estar moviéndonos mucho, tal vez yo me vaya a donde Franky va a ir a trabajar, él tal vez venga. Querétaro es Querétaro. Querétaro, ahí por si quieren violarlo. Visitarlo, perdón. No, por favor. Visitarlo. Pero, lo único que les pedimos es que nos tengan un poquito de paciencia y que nos entiendan en esta cuestión que vamos a tener un mes y medio, dos meses. Vamos a ser un poquito de, como dos meses, vamos a tener como este, estos gaps, estos lapsos un poco truculentos. Correcto. Si llega a hacer falta algo, igual y no ven tanto Dokkan, pero yo voy a estar subiendo también Fighters. Este, como ya vieron, ya voy a empezar a subir más y más y más y más. Porque ya es más chido. Un poquito, sí. Ya está más chido. El último video está muy chistoso. Pero, este, el punto es, no nos abandonen, no nos, no se desesperen. Por favor, sí, no. Cumpliéndonos tantito. Hay que trabajar, hay que comer. Y este, y saben que, que nosotros los queremos y estamos haciendo todo lo posible para siempre subir todo lo necesario. Así es. Entonces, pues, nada más queremos decirle eso y, pues, que sigan, síganos en el canal y suscríbanse más. Suscríbanse, denle like al video. A este video pueden no darle like. Está bien, se los, se los pasamos. Bueno, todos los demás videos sí denle like, por favor, compartan para que sigamos creciendo como canal, como comunidad y ya, ¿no? Y se acerca el aniversario. Así que, recuerden. Como siempre. ¡Ahorren piedras! Adiós. Para siempre. No veas así. ¡Adiós!